Después de salvar al público del incendio, quise hacer algo con mis habilidades, algo más allá de entretener. Sin una visión clara de futuro, caí en la distracción. Y entonces... Lo vi. A Superman. Por supuesto que ya había oído hablar del Hombre de Acero, pero aún no lo había visto a través de los ojos de mi hija. ¡Ratibel! Superman asombró al mundo con maravillosas hazañas de vuelo, fuerza y valor. Pero detrás de sus actos heroicos, yo veía un ser de otro mundo. Un inmigrante como yo, que luchaba por mantener a salvo su planeta de adopción. ¿No podría ser lo mismo yo por el país que me acogió? Reflexioné. Recé para que me guiaran hasta que supe lo que tenía que hacer. Sindela estaba preocupada por mí, pero lo entendía. Y así, inspirado por Superman y mi hija. ¡Sodaman! ¡Solar! ¡Ratibel! Todo comenzó. Entre las actuaciones y el tiempo con la familia, utilizaba mis dones para proteger y servir a la sociedad. Sin embargo, deseaba hacer mucho más. Y así, como por arte de magia.